No soy Carlos Loret de Mola, pero Popocatépez. Estamos en este momento, el equipo del periódico Cambio, en las faldas del volcán, precisamente luego de que ayer por la tarde el Senapred determinara activar la fase 3, el semáforo naranja y se encontrará un peligro de explosión, de erupción en riesgo real. Son en este momento, me parece, las 7 y 20 de la mañana, estamos en una población cercana que se llama Chalitzint, la verdad, si no me equivoco. Hace un frío del carajo, pero bueno, las imágenes que usted está viendo, estamos viendo cómo sale en este momento esta columna de ceniza. Hay un eféctico óptico que aparentemente nos daría la señal de que está comenzando una erupción, aunque también puede ser el sol que está saliendo. Yo espero que sea el sol y que no sea la erupción, porque ahí sí nos carga el payaso a todos nosotros. El gobernador Moreno Valle tiene prevista una gira en San Nicolás de los Ranchos a las más o menos 10 y media, 11 de la mañana. Están todos los cuerpos de seguridad activados, el mando central está en Casa Guayo. Sin embargo, aquí en la zona vemos poca presencia policial todavía y poca presencia de protección civil. La gente se está poniendo nerviosa y no sé si usted pueda escuchar el tremor que hace el volcán. Es parecido a una turbina, es parecido a una caldera. Vamos a despegar. Esta es la videocolumna de Arturo Rueda. El fin del mundo se acerca. Reportando en mi.